... Quiero hacer una valoración de estos seis meses de gobierno y a la vez comentar ese doble rasero que tiene el Partido Popular. Y digo esto porque, por un lado, la señora Mercedes Triviño, vocal de la estación de Linares-Baeza, critica la subida de sueldo de 4.700 euros del alcalde de la entidad, alegando que esa subida repercute en las arcas municipales, pero a la vez olvida que una de las primeras medidas que tomó su partido al llegar a la alcaldía fue subirse el sueldo en un total de 120.000 euros. Está aquí, lo podéis comprobar. Y yo me pregunto que si es que en Linares no afecta a las arcas. Además, critica que el actual Gobierno de la estación de Linares-Baeza vive de los proyectos heredados del Gobierno del PP y que no han sido capaces de presentar ni un solo proyecto de nueva creación. Mientras en Linares hacen suyos los proyectos realizados por el PSOE, como es, por ejemplo, el Arroyo Periquito-Merchó, la zona de bajas emisiones, que no tenemos que olvidar que no se hubiesen podido realizar si no hubiésemos recuperado los fondos de EDUSI que estaban a punto de perderse. Critican que en la estación no han sido capaces de crear un solo proyecto de nueva creación, mientras que en Linares no son capaces ni de desarrollar el presupuesto municipal. En su antigua legislatura estuvieron tres años prorrogando los presupuestos que dejamos desde el PSOE. Y en esta han optado por contratar a una asesoría de Villa Carrillo para desarrollarlos con un coste de 9.075 euros que saldrán de las arcas públicas y no serán invertidas en la ciudad. Le exigimos que en estos nuevos presupuestos el Partido Popular incorpore las ampliaciones del presupuesto para la estación que ellos solicitaban cuando estaban en la oposición, como era, por ejemplo, la ampliación de las transferencias a la estación de Linares Beza, que percibían 430.000 euros y una subida a 460.000 euros. Una partida de 99.000 euros para la creación de un edificio de usos múltiples y 30.000 euros para la rehabilitación de las pistas de tenis. Esperamos que en el presupuesto para la estación de este año sea de 589.000 euros, ya que era lo que ellos pedían cuando estaban en la oposición, a no ser que vuelvan a aplicar su famoso doble rasero y que estas medidas solamente fueran una petición electoralista y que una vez estando en el Gobierno se olvidan de ellas, como ya ha sucedido con otras tantas cosas. Y, bueno, ya para ir terminando, animamos desde aquí al señor Merchó Villalba que para evitar estos rumores explique de dónde ha salido la partida de esa subida de 4.700 euros y esperamos que exija al Partido Popular las ampliaciones de presupuestos que desde la oposición ellos pedían. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!